¡Muy buenos días tengan todos los presentes! Hoy tengo el gusto de presentar a uno de los pregoneros del barrio. Que por cierto, este año tenemos dos. El que yo presento es algo tímido. Muy buena gente y amigo de sus amigos. Barreño hasta el corzón. El que presento yo se crió en regla, pero ha salido tan carnavalera que parece de este rincón. El que yo presento nació en el barrio, en esta calle de adoquín y desfasadas en Calá. Que torca naciones tiene un arte especial. Especiales son los dos, por lo menos para ti y para mí. ¿O no te acuerdas de lo que nos dijeron cuando le preguntamos que por qué nosotros les íbamos a presentar? Claro, hombre. ¿Cómo se me va a olvidar? Nos dijeron que no se podían olvidar de las personas que le habían enseñado a dar sus primeros pasos. A caminar por el mundo del carnaval. Y no le pudimos decir que no. Porque ellos, con ellos haríamos nosotros lo que hiciera falta. Que estábamos a su entera disposición. A mí se me vino a la cabeza cuando la primera vez marco entró en mi local de ensayo. De fumar con su madre de la mano. Rubillo. Argo tímido y con flequillo. Yo estaba ensayando mi compasita. Cuando llegó la hora del descanso se acercó a su madre muy graciosa y me dijo Mira, Carmen, este niño no para decir que quiere cantar canciones del carnaval. Y yo la traigo aquí. Pero vamos, que el niño no canta ni cumpleaños felices. Yo me puse las manos en la cabeza y le dije, chiquilla, otro más. Si llevamos por 18. Y ella me dijo, muy graciosa hija, por uno más no me va a pasar. Yo no paraba de observar a aquel chiquillo. Yo estaba ensayando mi compadita. Y yo no paraba de observar a aquel chiquillo. Se le iban los piar compadre el bombo y la caja. ¿Cómo le iba a decir que no? Si es que la sangre les hervía. ¿Cómo le iba a decir que no? Si allí había un pequeño coplero que se moría por febrero. ¡No! ¡No! Cuando ya se iba le dije, mañana aquí y con un pito de carnaval. Al día siguiente allí estaba el primero. Y muy gracioso me dijo el otro día cuando comenzamos, Carmen, mi pito se ha casarrado. Mi madre le ha puesto un papel, pero no me lo ha arreglado. Ay, bendita inocencia, en lo que hacía era soplar. Le dije, ven pa' acá que te voy a enseñar. Tú dis la arpito para papá. Y ahí está. Como los buenos carnavaleros, con su pito en el bolsillo. Por si cae algo. Y hay que cantar un cublecillo. Yo también tengo recuerdos de cuando Cristóbal era un chiquillo. Siempre andaba con mi hermano chico, que era su mejor amigo. Le gustaba ir a mi casa para ver si no escogía a mi hermano Darío y a mí con las manos en la manza para ver qué componía. Él era un niño despierto y aunque haya sido lanzado, eso no le ha impedido ser un chaval bien educado. Inquieto, curioso, avispado, siendo todavía un niño, convenció a mi hermano chico para que yo le compusiera un pasodoblillo. Y luego convenció a varios de los que eran sus amigos para cantarlo con él en el colegio. Y lo ensayó como un hombre, aunque disfrutó como un niño. Poca gente conozco con mayor iniciativa, que ya en la adolescencia se buscó un grupo para hacer una comparsa. Y aunque él a mí me valore que lo ayude en los principios, más valor tiene él porque tiene mucha guasa. Echarse el peso a las pardas y sin saber de carnavales, nada más que lo que por su cuenta aprendió, hacerse un hombre en Chipiona y estar tan reconocido. Y ahora, ahora es el que ayuda y no para de trabajar para que en Chipiona cada año sea más grande el carnaval. Marco comenzó con la comparsa, ilusión y fantasía, con la misma ilusión que le pone a su carnaval cada día. Después los autores, hoy es autor de algunas estrellas de carnaval. Llegó también el aprendiz. Aprendió y bien, ha sido director durante dos años de la chirigota infantil. Que por cierto, de esa misma chirigota ha sido Cristóbal coautor. Porque él tiene sentimientos de comparsa, gracia de chirigota y arte para hacer un pedazo de pregón. Además, han hecho junto algunas cosas más. Es cierto, Carmen. Y en eso al principio yo les pude ayudar. Y desde que empezaron con la comparsa, no han pasado un solo año sin venir al pregón del barrio a cantar. Hicieron el atrapazueño. Hicieron dos infiernos carnavales. También los que apuntan alto. Y este año, con gran cinema, no la paran de liar. Y si alguno de ustedes se pregunta qué venía tanta pena, espero que escuchen el pregón. Que ya verán que con lo del luto teníamos nosotros razón. Pero una razón carnavalera que parece mucho mejor. Y aunque podíamos seguir contándole algunas cosas más, les dejamos. Porque el pregón tiene que comenzar. Les dejamos a todos ustedes con dos pedazos de carnavaleros. Marco y Cristóbal, los pregoneros. Gracias. 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 como nadie, tan jóvenes, y la vida se nos va, que se nos va, que se nos va, se nos va la vida con el carnaval. Mire, en qué nos hemos convertido, no somos más que fantasmas, desde que estamos en esta otra vida, la de cosas que nos hemos perdido. Bueno, bueno, vamos a mirarlo por el lado positivo, también es mucho lo que hemos vivido. Pero fíjate ahora, los dos con un malacara y en el corregio de doña Lola escondido. Calla, calla, y no hagas mucho ruido, que ya están por ahí los niños pegando peñazcazos. Asoma la lechuza por la ventanilla y a ver si le tiran las piedras a ella. Vale, vale, yo la pongo, pero te aviso que le tiran las piedras a ella, como se estén el fali, te van a poner una querella. Desde luego, lo que hay que hacer es, y vernos así, por tres o cuatro pasos dobles, por cuatro o cinco completos. Ya te lo dije, ya te lo dije cuando empezamos con la comparsa, que se empieza echando ratito. Vamos a probar este año, a ver lo que pasa. Pero luego uno se pica, empieza, empieza y más nunca para, hasta que pasan estas cosas. Pero no me niegues, de hecho también tiene sus cosas bonitas. A ver, a ver, puede ser. Dime qué se siente cuando en el silencio de la noche, sin nadie en la calle, te bajas por la calle larga, te empilas hacia abajo, hasta el manchón de la huerta, calle el barrio a la izquierda, callejón pichichi a la derecha, anda que no me he pasado ya ni noches en vela. Pues sabe tú, que tienes la fama, eso de gustarle uno a la noche tiene sus ventajas, aunque también tiene muchas ventajas el hecho de que no te vean. Dímelo a mí, que era el que le robaba a los bollicados, a Aurora y la molleja. Y que venga alguien ahora queriéndote acusar, siendo un fantasma, ¿cómo le van a demostrar? Y los papeles le van a chamolar, tú verás. Y el móvil y el manteca, que parece que es la peral, que los tenían que pegar. Otra cosa que me sigue gustando rabiar, son los carnavales, me encantan. Ahí estoy de acuerdo contigo. Irse a una esquinita a escuchar, a un grupo, a otro, y ver cómo van perdiendo la vida tantos y tantos locos. Porque desde luego, hay que estar locos para meterse como nosotros nos metemos en esto. Pero no seríamos los que somos si no hubiéramos tenido más esto. Es amor con el viento. Anda que no, y que no quieran escaparse ahora los hermanos Castro Castro con esa comparsita que lleva, o ese tal Marcos García, que ahora dicen que va a dar un pregón, son los que en gran parte nos metieron en esta maldita afición. Y lo mío, lo mío viene aún más de lejos. Y si no que le pregunté a Carmen Otero, aquella comparsa de niño, aquella sabía nueva de la que tomamos el relevo. Pero no se termina una cosa. Para el relevo y sabía nueva, la del guitarrita este, ¿cómo se llama? El de la púa. El pedrosa. Ey, ey, el pedrosa. Anda que no me he pasado tardes con él intentando sacar una cuarteta. Él con la música y yo con la letra. Y son muchos otros los que podríamos nombrar. Porque en nuestro paso a la otra vida no hay ningún verdugo. Pero sí muchos cómplices detrás. Dicen que si hubiéramos durado más años, nos hubieran ofrecido hasta dar un pregón. ¿Un pregón? ¿O sabes tú que me quedo yo con la emoción? Tú eres del barrio, ¿no? Yo sí. Pues, ¿qué te parece si hacemos así como un pregón para nosotros? Para entretenernos un poco. Venga, nos hacemos entre los dos y nos vamos ayudando. Empiezas tú y sigo yo, improvisando. Aunque ahora que lo pienso, ¿qué voy a decir yo del barrio? Pero si yo sigo afuera, soy como un extranjero sin mapa. Me pierdo entre esas callejuelas. Déjame que yo te explique que yo soy marinero. Este barrio es como un barconcito que se asoma al mar. Hay que estar siempre vigilante. Porque la azota los vientos fríos como el poniente. Y ese viento con tanta malaje que aquí todos conocen. El viento de levante. Sí, de eso seré yo también. Puesto que yo me crié en el barrio de reglas. Y no me quiero acordar los días de playa que nos daban. Que parecían las sombrillas verdaderas escopetas del peligro que llevaban. Para mí este barrio, que lo he querido desde pequeño, es como mi pequeña patria. Y te aseguro que no te miento. Vamos, que tenía hasta su propio parlamento. ¿Su propio parlamento? Explícate bien, chiquillo. ¿Cómo es eso? Por lo que te estoy diciendo. Que para mí, mi barrio es una patria. Puesto que todos los que aquí nos criamos, los sentimos y los llevamos muy adentro. Como un militar ama su patria, así en aboyo este barrio. Ser del barrio no es cualquier cosa. Hay que ser casi patriota. Ser del barrio... Ser del barrio es que es un sentimiento. Pero, amigo Marco, los sentimientos no se pueden explicar. Y yo lo que estoy buscando es una explicación. Déjame que termine, que verás como verás la razón. Es una patria sin banderas. Aunque lo mejor que la representa es la ropa tendida en las azoteas, su pastronomía marinera, su vino de vieja bodega y su himno sin letra, el vaivén de las mareas. Y lo del parlamento que me comentaba... Ah, quería referirme a que aquí se toman grandes decisiones. Y se habla de todo, pero en corrillos de vecinos, sentados en un banquito en la recacia al solecito. Todo el mundo sabe de qué habla. O eso pareciera. Y de niño... De niño decíamos que teníamos aquí a una jefa. A una alcaldesa de este barrio. No me querrás decir que ibas a pedirle independencia. Ni que fuera al barrio igual que el paifaco. Qué va, hombre, qué va. La alcaldesa era la abuela del pifa. Que tenía todo el espadrón de chiquillos a sus órdenes. Estábamos tocagados. El primero su nieto, nada más que levantaba la voz. Todo el mundo se ponía firme. Y eso que aquellos niños éramos artibles. Ya me voy haciendo yo una idea de lo que este barrio representa. Y yo sé también que en carnavales había aquí agrupaciones con ustedes. A mí se me antoja escuchar alguna coplilla. Y de paso echamos una coplilla. Venga, pues no lo pensemos más. Vámonos a escuchar. Que siendo como somos fantasmas, lo que miramos no lo vamos a tener ni que pagar. Tú siempre y tú. Buenos días. Mira, este paso blitoso le queremos dedicar a dos componentes que se nos han ido hace muy poco. ¿Vale? Y que querían mucho a este barrio. Por eso hoy vamos representando los disfraces diferentes a que alcanzaríamos nosotros. Que lo queremos hacer con mucho cariño y va por ello. ¿Vale? Fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Que eran nuestros amigos, con los que salíamos antes, emocionados... Fíjate, fíjate que no me sale ni la voz de cómo estoy. Estoy hecho un flan ¿Qué nos han dedicado hasta el Paz y Doble? Están pasados, están pasados ¿Qué numeritos? Ey, ey, ¿qué numeritos? Chirigota del Pipa Del que antes yo te hablaba Buen pregonero del barrio, sí señor Barreño y joven carnavalero Que este año Ha pisado hasta las tablas de España Y no dormí desde la madre tampoco Carnavalera con Belajaya Vaya hombre, vaya Resulta que tú no sabías nada del barrio Y ahora vas a venir aquí a mí Dándome lecciones de lo que hay Y lo que no hay que decir Hombre, te diré Te diré y te contaré Que no saber barrio No significa que no sepa distinguir a la gente Que en este barrio, por cierto Suelen ser gente honrada Currante y valiente Uy, pues yo era del barrio Y lo que era muy valiente Ya te está saliendo tu garguillón, chiquillo Que no se te olvide Que estamos en un pregón ¿Qué quieres? Si es la verdad Mis vivencias en el barrio Son mis vivencias en la barraca Las tendré que contar, ¿no? Cuenta la parte para todos los públicos Para gente de cualquier edad Venga, pues te las voy a contar Yoshi en los dientes En la calle En la calle, el barrio Número 7 Y también los perdí más de una caída Haciendo travesuras En esa misma barraca De donde tanto y tanto Hay que contar Y también tantas cosas Que callar Fue donde me enganché al carnaval Un poquito más Recuerdo Que allí sacamos El pasodoble de los niños Una chirigota Que duró dos años Pero que amenaza Con volver a regresar Después de este descanso Que me parece Que ni a ellos Les viene mal Desde luego Que los niños Con tantas actividades Que tienen Aburridos Tampoco van a estar Aunque hacía ya muchos años Que no salía Una agrupación infantil Eso es hacer cantera Como también han hecho Con nosotros Otra gente joven Esos son Los que nos han enseñado Los que hacen sin hablar No los que hablan sin hacer Yo todo el mundo escucho Que todo se puede aprender Pero digo yo Que ya que el barrio Es un pregón infantil Y que apuesta por la cantera Una copla y esa chirigota No podría faltar, ¿no? Pues bastante razón que lleva Allí había muchos niños Que te voy yo a contar Si ni con peper de la tienda Allí dentro Aquello lo podíamos controlar A todos les encantaba El cachondel Pero también les encantaba El carnaval Mirad En las plazas viejas Hay tres jugando al fútbol Vamos y les preguntamos ¿Qué es lo que se siente al cantar? Ah, ¿pero qué es esto? Un fantasma ¿Y quién eres? ¿Y quién es ese de ahí atrás? Tranquilo, no asustarse Que son fantasmitas buenos ¿No lo veis? Son fantasmitas de carnaval No digáis a nadie Que nos habéis visto Que no nos pueden encontrar Pero queremos saber Lo que siente un niño Cuando empieza a cantar Que sí Pues Jorge Coge la guitarra Que no se lo contamos Se lo vamos a cantar Y lo vaya a tripar Digo un día un amigo Quiere salir en mi Chirigota Y yo muy entusiasmado Te dije claro Dime sitio y hora Me presenté un día en el barrio Y allí empezamos a ensayar Y allí un poquito a poco Fui pillando Ese gusanillo de los carnavales Y conociendo a nuevos amigos Y ese es el premio del carnaval Y ese es el premio Es el cariño Y el aplauso De un pueblo entero Que no me olvido Que no me olvido Que no me olvido Lo que en el barrio Yo he vivido El día en el barrio El día en que nos presentamos Entre los nervios y la emoción Con mi amigo Tratando ensayos Recibí tu aplauso Y me demostraste Lo que se siente Al cantar por tu pueblo En un escenario Muchas gracias A mi amigo barrio Y no eres la cuna De ese carnaval A este fantasmita que les habla No hay cosa que les guste más Que la cantera Y el barrio Sabe un rato de cantera Y muy bien Que lo explicó en su pregón Nuestro amigo en manteca De aquí también salió hace poco Una chirigota nueva La de Tony Romero Que también en la comparsa Fue compañero Y de muchas tardes Haciendo travesuras En el número 7 del barrio Donde fuera A la hora que fuera Preguntaba mi abuelo ¿Quién anda por la barraca? Y a lo que tú Si no respondías Es que estabas Montando la jaca Por cierto Hablando de cantera Y de gente del barrio Carnavalera ¿Qué mejor ejemplo De superación Que el de esas mujeres Donde está Carmen La hija del chillo La que vino de pescaera Sí señor Otra gran pregonera Que no se diga Que las mujeres No tienen su sitio En los carnavales Porque en este barrio Son varios los buenos pregones Que aquí han protagonizado Y mucha guerra La que dan en la calle Además A esas son de las que les gusta Todo el año Otra cosa no Pero gustarle el carnaval Les gusta de veras Y en este barrio Bien que se acuesta por ella Dos pilares del futuro Las mujeres Y la cantera Aunque para cantera de mujeres Aquí tienes a esas niñas Pues que no las ves Si son siete princesitas ¿Cómo van a escoger? Pues yo Yo no lo sé Pero seguro que ellas Están deseándolo saber Así que vete abreviando Que esto era un ensayo de pregón Una cosita para nosotros Y aquí mucha gente Ya se está acercando Y para mí Que hasta están escuchando Yo ya ni me acordaba Que es lo que aquí se pregonaba Desde luego Es que no te enteras de nada El carnaval del barrio Y su historia No me digas que eres fantasma Y encima Con poca memoria Hombre Mi vida no fue Demasiado duradera Yo era joven Pero he escuchado Coplas de las antiguas Coplas de las buenas De las que cantaban Las comparsas de antaño Grupos con fuerza Que cantaban sencillos Pero deleitando Grupos añejos Como todo lo que resuma Este viejo matio También los jóvenes Hemos aprendido De los viejos copleros Que hay que saber distinguir Lo que es pasado De lo que es imperecedero Y lo que es malo De lo que es bueno Y lo bueno Dura para siempre Y todo lo que hacía el chusco Era de lo bueno Bueno Dicen que por el mar Mugres en glosa Y el perfume del viento Puede asar El mar tan solo es lucha Y sufrimiento Pero es maravilloso Habla del mar Habla del mar Habla del mar Pero es maravilloso Habla del mar Por ti Pueblo marinero Con alma viene de nuevo A cantar mi comparsa Para que tú sepa Que llevo tu fiesta A grabar En mi entraña Y un año de nuevo Y un año de nuevo El paso Mi potra Como papelito Y la serpentina La llevo empapada Le boto el platillo Comenzé a cantar ¡Ah! 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 Pero no creas Que el carnaval del barrio Solo eran grandes grupos Y cosas muy ensayadas De hecho dicen Que eran las familiares Las que mejor se lo pasaban Eso es algo que yo echo de menos En nuestros carnavales Más callejeras Más ilegales Aunque últimamente Hay un puñadito bueno de ellas A mí siempre me ha gustado El espíritu de esas callejeras Eran el espíritu de las fiestas Era el arte Y la improvisación El hacer de una familia Unos cuantos vecinos O una reunión de amigos O una agrupación Si es que nos complicamos mucho la vida Que si tanto disfraces La afinación Que no le falte ni un detalle a nada Y por esa hora Nos vemos de estas hechuras tan malas La culpa La culpa la tenemos los dos Y muchos consiguen vivo Pero yo Yo no me resisto A darle para atrás en el tiempo Ahora que somos espíritu Y podemos volar Vámonos a un rinconcito A escuchar a una agrupación familiar ¡Aplausos! 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 Este barrio Te sigo explicando Es una de los carnavales Desde las más finas compartas Hasta las familiares Puede salir Un artista de cualquier esquina Una sorpresa de cualquier parte Ahí tienes a Juan Gómez Hijo de Rosario Salvador Ha sido en la calle larga Una maravilla con la guitarra Una buena persona Y desde luego Un hombre con talento O también tiene arte su hermano El de la tienda de alimentos Juan Gómez Instrumentos musicales Y justo enfrente Alimentación Gómez Aprovechamos Y le hacemos un poco de propaganda Pues no va a tener arte su hermano también Si salió en los chimichabras Una legendaria xerigota Del tipo que yo echo de menos Que recuerdo Que la tenía mi padre en caser Y se sabía mi hermano El repertorio entero No era una familia Exactamente Pero era gente joven Con mucho genio Y con ganas de hacer disfrutar En definitiva amigo De lo que se trata De echar un rato de guasa Y contribuir a este mundillo del carnaval Ay Fantasmita compañero Cuantos buenos recuerdos Nos ha dejado nuestra corta vida Desde luego que son cosas Que ya nunca más se olviden Yo Yo me considero un privilegiado No es sencilla la vida Que nos ha tocado a la gente del barrio Pero igual que tiene su esfuerzo También tiene su encanto Nadie dijo que fuera sencillo El final en la mar El tener que irse al campo O como por desgracia pasa ahora El tener que verse en el paro ¿Y qué me dices de la juventud? Que a esta tierra bendita abandona Que deja el barrio Que se va de chipiones ¿Qué futuro les espera, Dios mío? Si cuando cruzan la frontera Ya sienten que son menos personas Pierden una parte de su esencia Un trocito de su vida Y casi siempre regresan Porque para ellos el barrio Es la tierra prometida Tierra de sueños Una tierra sin dueños Pero que a veces tan solo puede cantar Coplas de carnaval para ahogar las penas ¿Qué será? ¿Qué será del barrio en el siglo XXI? ¿Quién va a luchar porque no se pierdan sus costumbres Si las nuevas generaciones no toman el relevo? ¿Quién va a contarle ahora al nieto Las batallas del abuelo? ¡Ay, juventud! ¡Vuelve a la vida! ¡Baja a la tierra! ¡Date cuenta de lo que tienes! ¡Aprecia cada palmo de calle! Cada esquina Cada plaza Cada acera Cada soplo de agua del mar Cada granito de arena Lucha por tu futuro Porque sea posible vivir Sin sudar sangre por cuatro duros El futuro está en tus manos, juventud Este barrio es tu legado Y ojalá honre su futuro Honrando primero su pasado Y si le hablamos del tiempo Es porque a todos se nos acaba Se nos va la vida Poco a poco se nos escapa Y también se va acabando Este improvisado pregón Quisiera que fuera eterno Pero no Este no será nuestro destino Pero creo Pero creo Que tanto tú Y así se cumplirá este deseo Porque vivo en el aliento de los que cantan Soy el alma que se escapa por tu garganta Quiero estar en las cuerdas de una guitarra En las manos de quien cose un disfraz Porque soy un fantasma, madre mía Pero un fantasma de carnaval ¡Gracias! 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 A continuación A continuación Imaginación, recuerda que es pebrero, tanto a la mar, el arma donde nace la afición. Afición que hace volver a los coperos, afición que hace de nadie a un fregonero, afición de no ser nada y serlo todo, es el pebrero. Y pebrero como el cielo va el fantasma, y es el cielo cada calle y cada plaza, cada plaza donde nace y donde muere, cuatro años mi comparsa. Afición que hace volver a los coperos, afición que hace de nadie a un fregonero, afición de no ser nada y serlo todo, es el arma de pebrero. Y pebrero como el cielo va el fantasma, y es el cielo cada calle y cada plaza, salgan los pantanaleros, que veros acá en febrero, y queremos que poseen nuestra ciudad, ¡Vuelto con ustedes un añito más! ¡Vuelto con ustedes un añito más! ¡Vuelto con ustedes un añito más! ¡Qué bonito, hija, qué bonito! Como los fantasmas cantando carnavales se espantan, a nosotros con esta copla nos ha llegado la hora. Que me echen, que me expulsen de aquí, que me entierren para siempre, que me condenen a otra vida, pero déjame que me lleves conmigo tus letras, tus musiquillas, carnaval de chipiona, bendito veneno, barrio marinero, laguna que los parieron, barrio humilde, aunque yo me largue, y ya nunca más me vuelvas a ver, lucha como si yo viviera. Acuérdate de los fantasmas que te han poblado, de todos los que se han ido, y por este rinconcito con tanto encanto, se han dejado la vida. Que la gente nos vamos, los fantasmas se marchan, pero el barrio tiene que seguir vivo. Enseñad a vuestros hijos a que esta bendición que os ha dado el cielo, hay que mimarla. Barrio carnavalero, fantasmitas de los malos, fantasmitas de los buenos, se marchan estos fantasmas, que más gracias al cielo y al infierno. Estando en este pregón, hemos tocado la gloria. Venga, venga a nosotros la mayor de las condenas, que nos enganchen si quieren, la más pesada de las cadenas, porque estas almas que sin ti caminan, ya siempre, ya siempre estarán en pena. Viva el barrio, ¡Viva el carnaval de Chipiona! Muchas gracias, querido barrio. ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! Bueno, pues, creíamos que iba a ser un pregón estupendo, magnífico, pero esto no tiene palabras. Otro aplauso muy fuerte. Y a continuación pedimos la presencia en el escenario de la alcaldesa, Antonio Peña, y la concejala delegada de fiesta, Davinia Valdés, así como del presidente de la Asociación de Vecinos, porque ellos quieren agradecerle de una forma especial, pues, este pregón tan maravilloso, y para que los recuerden siempre, pues, le van a dar un detallito. ¿Se han quedado ahí atrás? Los fantasmas. ¡Qué miedo! Son fantasmas, pero la pinta no se les pierde, ni por mucho que se pinten de blanco. Aplausos. Gracias. Gracias. Bueno, y aquí los que os metieron por este maldito camino, un detallito también quieren hacer. Bueno, algunas palabritas más. Venga. Bueno, muchas gracias a todos por venir y primeramente dar las gracias a la Asociación del Barrio por haber confiado en nosotros y la nuestra oportunidad, que hemos disfrutado mucho. Y nada, agradecer a toda esa gente que ha venido con nosotros, que para nosotros como una familia, somos unos amigos, estamos siempre unidos todos y casi se han por muchos años. Eso espero, ¿vale? Y nada, agradecer por haber venido y asistido y escuchar nuestro pregón, que lo hemos hecho con mucho cariño y espero que os haya gustado a todos. Gracias. Bueno, pues yo simplemente reiterar las palabras de Marco y también quisiera dar las gracias a Asamblea de Perucaría al Arte y a las niñas, a Ana y Silvia, que han estado allí esta mañana con nosotros. Se han levantado desde muy temprano para maquillarnos y la verdad es que han hecho un trabajo estupendo con nosotros. También Manolo y todos los que se han borcado con la elaboración del tipo y la puesta en escena que hay aquí. A Pepe y a toda la asociación del barrio también, a su presidente y a todos los miembros que han estado pendientes de que no nos falte de nada. Y aquí más, Fernando Lagirvaná, que ha hecho un montaje estupendo para el camino. Y yo que sé, un montón de personas que nosotros, casi sin pedirle nada, se han borcado con nosotros y sin nada a cambio. Así que va por todos ellos este pregón y por todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Como es José Cabo, Pepe, queremos que suba al escenario porque la asociación quiere tener un detalle con él. Así que, por favor, un fuerte aplauso para él. Se le va a hacer entrega del PIN de la asociación de vecinos. Bueno, así una sorpresa para Pepe. Unas palabritas, ¿no, Pepe? Yo tengo muy poco que decir. Todo lo que hago, lo hago por ellas que están ahí. He luchado para que el carnaval infantil llegue a todos los más altos. Y darle también, también, la gracia también a toda aquella gente que están ahí también detrás, que también me han apoyado mucho. Panoli, Sebastián, Diego. Todos los que formaban también el grupo conmigo. Gracias a todos. Estoy muy emocionada porque no me esperaba hecha. Bueno, gracias. Bueno, pues, con personas así, tirar el carnaval hacia adelante.